Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Lorestela López Jaramillo, vicepresidenta y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta cuarta videoconferencia denominada OneDrive, que hace parte del cuarto ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos que esta capacitación la realizamos en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y con la unidad de informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo dispuesto por el Consejo Superior en acuerdos que ha expedido con ocasión del confinamiento y, por lo tanto, del trabajo en casa. En esta ocasión, continuamos con las conferencias sobre el manejo de herramientas tecnológicas que abordará temas sobre la creación, la carga de carpetas y documentos, así como los modos de compartir información y la recuperación de documentos eliminados dentro de la herramienta OneDrive, que actualmente ha demostrado ser un elemento de vanguardia esencial para todos los trabajadores de nuestra gama judicial. En el día de hoy, contamos nuevamente con el honor de que participe el ingeniero Wilson Andrés Bernal Tihuacán, como ustedes saben, él es ingeniero de sistemas con el cargo de profesional del Centro de Documentación Judicial CENDOC, con una amplísima experiencia de más de cuatro años en el manejo de programas electrónicos y correos virtuales. Quiero reconocer aquí, en el ingeniero Wilson Andrés Bernal, su esfuerzo, su aporte, su conocimiento en este nuevo cambio de paradigma que nos arrojó la pandemia. Muchas gracias de verdad de nuevo, ingeniero Bernal, por su asiduo acompañamiento y su gran interés, porque todos los servidores judiciales manejemos estas herramientas para el beneficio de los ciudadanos que son a quienes finalmente todos nos debemos. Tan pronto finaliza la exposición, el ingeniero Bernal dará respuesta a algunas de las preguntas que sean formuladas a través del chat de participación. Igualmente, las inquietudes que ustedes tengan sobre conexión, registro y evaluación, pueden hacerlas que con mucho gusto nuestro grupo de apoyo de la escuela estará dispuesto a resolverlo. Un gusto volver a tenerlo aquí, ingeniero Wilson Andrés. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Un cordial saludo a la doctora Diana Alexandra de Molina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a los funcionarios y colaboradores de la rama judicial y a todas las personas externas que se unieron a esta videoconferencia. Soy el ingeniero Wilson Andrés Bernal Tihuaque, del Centro de Documentación Judicial. El día de hoy presentaré la herramienta colaborativa de Office 365 OneDrive, en la cual explicaré la manera de creación y carga de las carpetas y documentos dentro de la herramienta, modos de compartir información y la recuperación de documentos eliminados. A continuación, les presentaré el contenido de la videoconferencia. Entonces, en este contenido vamos a ver lo que es una introducción al OneDrive y el área de trabajo. Veremos los primeros pasos, que es el filtro, la creación de eventos de reuniones de calendario, de reuniones, el evento de mensajes de listas de distribución y consulta de contactos. También veremos lo que es administrar los archivos y carpetas, crear una carpeta, crear un archivo, eliminar archivos o restaurarlos ya cuando están eliminados que se puedan recuperar. También visualizaremos cómo compartir y sincronizar las carpetas, los documentos a los demás entes internos o externos. Igualmente, vamos a ver cómo podemos detener ya el uso compartido de una carpeta ya que hayamos dado la opción. Entonces, en estos momentos ya voy a proceder a compartir lo que es mi escritorio para mostrar lo que es directamente la herramienta. Bueno, entonces, ya el uso del ingreso normal de nuestro correo, ya ingresando con nuestro usuario y contraseña a lo que es nuestra herramienta de Outlook. Ya podemos aquí ingresar a lo que son nuestras aplicaciones directamente. Igual, aquí ya está la aplicación de OneDrive. Entonces, aquí procedemos a ingresar a nuestra carpeta de OneDrive. Aquí, ¿qué podemos ver? Al costado izquierdo podemos visualizar lo que son las carpetas. Lo que tenemos, estos archivos, los archivos que más utilicemos aparecerán acá, como por búsqueda rápida. Lo que nos compartan de otras cuentas de OneDrive, lo buscaremos y lo hallaremos acá sin la necesidad de que, o sea, no lo comparten y si no nos informan o no nos llega un correo o algo que nos diga eso, igualmente podemos ingresar acá y aquí podemos hallarlo, lo que hayan compartido con nosotros. Estos son para descubrir nuevas herramientas, sí, pero no en este momento con la licencia no está muy actualizado. Y lo que es la papelera de reciclaje. Aquí en el cuerpo del documento de las carpetas de mis archivos, ya puedo ver todo lo que yo tengo aquí guardado, bien sean carpetas o documentos. Y en la parte superior veo las opciones que yo puedo realizar en mi carpeta. Estas opciones son muy diferentes en esta carpeta de archivo porque es la principal, teniendo en cuenta que esta carpeta de archivo es la única que yo no puedo compartir en su totalidad. Yo puedo compartir ya una carpeta que haya creado, ingresemos a esta, y nos damos cuenta que las opciones ya cambian, habilitándole a compartir y compartir y copiar vínculo, que no se visualizarán en nuestra carpeta principal, que es la única que no se puede compartir. De resto, todos los documentos se pueden compartir nuevamente aquí. En las herramientas que podemos realizar, que podemos visualizar, vemos que dice nuevo. Nosotros podemos crear documentos nuevos directamente desde la herramienta de OneDrive o carpetas nuevas. Si yo deseo crear un libro nuevo, le doy clic aquí. Esta opción de nuevo está habilitada para todas las carpetas y subcarpetas. Ingresamos por aquí, vamos a crear una carpeta nueva. Le vamos a colocar el nombre que deseemos, se pueden colocar números o letras. En cualquier orden, esto no nos limita, le damos crear y el sistema nos va a actualizar aquí la carpeta. Tener cuidado con las acciones que hagamos aquí en OneDrive porque por la web tiende a demorarse muchas veces, más que todo cuando se elimina una carpeta o se va a compartir una carpeta, no se visualiza de una, toca estarlo refrescando para ver qué cambio se le ha realizado a la herramienta. Si vemos al costado derecho, aquí hay una columna que dice compartir. Aquí nos va a mostrar qué documento o carpeta está compartido en estos momentos. Yo aquí todos los, todos los carpetas que se crean como nuevas van a estar en privado. Aquí nos va a decir el tamaño de los archivos. Aquí dice que no tienen, no tengo elementos, o sea, la carpeta está vacía. Y si visualizamos todo, aquí podemos ver si está compartido. Aquí ya localizamos un documento que está compartido y aquí nos dirá el documento. Entonces, esto es como para ayuda de búsqueda, para saber qué documentos tenemos compartidos o qué documentos tenemos privados. En esta columna veremos quién modificó el documento. Si el caso es que alguien, tenemos un documento compartido, aquí nos va a decir quién fue la última cuenta, el nombre a mostrar de la última cuenta que modificó el archivo. Listo, en este caso va a mostrar lo que es mi cuenta, que yo soy el que estoy aquí. Y aquí me va a decir como una fecha y si fue el mismo día me va a decir hace unos segundos, me va a decir hace una hora, pero ya para el día de mañana ya me va a mostrar lo que es una fecha de la fe de modificación. Así como puedo crear, yo aquí en la subcarpeta también me salen las mismas opciones con las diferencias que ya puedo compartir los documentos. Entonces, yo aquí puedo cargar documentos también. Si yo deseo crear un documento, primero que todo tengo que ver dónde lo deseo crear. Si el documento que voy a crear quiero que me quede por fuera de todas las demás carpetas, de las demás subcarpetas, lo creo aquí directamente. Si ya necesito que quede dentro de un lugar en específico de OneDrive, ya busco la ubicación y le doy buscar nuevo. Igualmente, si lo crean en la parte, en la bandeja principal y después dicen que no, que un error o que no se equivocaron y no era ahí, sino en una subcarpeta, pues el documento se deja mover libremente también ahí dentro de OneDrive. Entonces, aquí ya cuando creamos el documento, le podemos dar clic aquí donde dice el nombre del documento y le... Podemos dar un nombre. Estos cambios que se realizan directamente aquí en... Estos cambios que se realizan directamente aquí en la navegación web, se guardan automáticamente. Aquí dice guardado. Si yo le coloco alguna letra, sale algo, me dice guardando y pasa automáticamente a guardado. Estos cambios los toma el sistema automáticamente, entonces no tenemos que estar... Si trabajamos por la web, no tenemos que estar dándole cada rato a guardar o un trabajo que estamos haciendo y se nos olvida darle guardar y lo cerramos, se va a perder. No, esto que se vaya la luz, pierde como... contándole como unos 30 segundos. Que no se haya guardado el cambio de los últimos 30 segundos, cosa que se cierre inmediatamente. Si le damos cerrar aquí directamente, pues va a guardar hasta el momento que nosotros dimos ahí. Y ya nos va a aparecer nuestro documento en este lado. Listo. Entonces, y aquí nosotros no solamente lo podemos crear ya de nuevo, ya lo podemos cargar de un lugar en específico que tengamos en nuestro equipo. Como si digitalizamos algún documento, lo escaneamos y lo guardamos en nuestro equipo, le damos clic aquí, podemos cargar el archivo individual o una carpeta completa. Pero teniendo en cuenta que el navegador web en la... aquí, para cargar carpetas, no debe tener más de 15 archivos. Porque eso va a saturar el navegador y no le va a cargar sino 10 archivos y los otros los va a dejar allá, entonces le toca volver a coger. Entonces, tener cuidado que si la carpeta que van a subir es muy amplia, tiene muchos documentos o tiene muchas sus carpetas, puede que le va a generar error y no le va a cargar el documento. Entonces, tratar de cargar de a pocos documentos. O cargamos un archivo. Aquí le damos clic en archivo. Veamos aquí en documentos y podemos cargarlo. Le damos a abrir. Y listo. A este lado vamos a ver el proceso de la descarga. Como se dan cuenta, aquí lo va mostrando. Y aquí dice, se cargó. Y automáticamente ya me aparece aquí cargado. Vamos a hacer una prueba con una carpeta. Espero que no tenga mucha información. Listo, ejercicios. Aquí no hay carpeta. Vamos a descargar una carpeta a este. Esperemos que no tenga mucha información. Le vamos a subir. Aquí hay 26 documentos. Entonces, vamos a hacer una prueba. Esto lo que puede hacer es que se va a cargar y me va a comenzar a consumir como los recursos de la red. Y aquí ya hay un documento que va a generar. Fallita que es este de. Una grabación. Hacémoslo porque esos correos, esos documentos que son muy pesados va a generar error al cargarlos todos de una. Eso toca subirlos uno por uno. Para qué, para que no tengan conveniente el sistema. Entonces, aquí va a subir la carpeta. Puede ser que se visualice aquí que está cargando, pero aquí hasta que no termine de cargar, no me los va a mostrar. Entonces, aquí ya me va a mostrar de los 27 documentos los que ya se cargaron totalmente. Entonces, aquí me carga todo. Tener cuidado con, si son muchos, si son 200 registros, eso le da, muy probablemente le va a causar fallas. Entonces, lo que se recomienda es que no se suban por este lado. Ya más adelante les explicaría cómo configurar el agente de escritorio que sí les permite más capacidad y más precisión al momento de cargar los documentos. Listo, esto también va a generar error. 25 elementos. Esto se va a demorar harto. Bueno, voy a proceder a cancelar todo. Listo, se cargaron 17 elementos. Por lo que ya procede a volverme lento al equipo y también la señal se tiende a afectar por esa carga. Entonces, aquí ya sube los documentos. No se recomienda mucho, mucho, mucho contenido dentro de las carpetas. Listo. ¿Cómo podemos, si tenemos los documentos y ya deseamos eliminar un documento? O, o sea, ya tenemos, no quiero, yo quiero liberar espacio. Bueno, voy a empezar diciendo que el espacio físico en el OneDrive es de una tera. ¿Cómo lo podemos consultar nuestro espacio en OneDrive? Le damos aquí en la tuerquita que se encuentra en la parte superior derecha. Le damos clic aquí. Y damos clic donde dice configuración de OneDrive. Aquí nos va a aparecer ya esta parte de configuración. Le damos clic en el costado izquierdo donde dice más configuraciones. Y aquí en la parte de ahí donde dice características de almacenamiento, dice métricas de almacenamiento. Al dar clic acá nos va a dar una nueva pestaña y podemos visualizar nuestro espacio utilizado en OneDrive. Como se pueden dar cuenta, aquí me dice que yo tengo 987 gigas de espacio disponible de mil gigas. Mil, mil veinticuatro gigas como convertidas en teras es un terabyte. Entonces, de la tera que yo tengo, solo he utilizado, no he utilizado casi nada porque no me dice el espacio, pero sí tengo disponible esas 987 gigas. Aquí igualmente aquí nos va a mostrar una colección de sitios donde nosotros podemos visualizar como un promedio de las de la ubicación de los lugares. Igualmente, bueno, esta es la forma para saber cuánto es el espacio disponible de almacenamiento. Volvamos a nuestro OneDrive. Aquí lo. Entonces, si ya, si deseamos eliminar información o la trasladamos a otro lado y aquí ya está como, como por hacerle un, 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 una limpieza a nuestro OneDrive, nosotros le podemos dar clic simplemente en eliminar, dándole clic, lo seleccionamos y en la parte superior dice eliminar o acá en los tres puntos están varias opciones también y aquí está eliminar. Y eliminar. Todo esto se puede eliminar y se puede recuperar toda esta información. ¿Cómo se recupera toda esa información que nosotros eliminamos? Se va a la papelera reciclada teniendo en cuenta que el sistema no elimina la los documentos por sí solos. Eso sí es muy ser muy, muy enfático en eso que los documentos no se eliminan por sí solos. Los documentos se eliminan por el administrador, el encargado de la cuenta o otra persona que tenga permisos a ingresar a la cuenta y tenga permisos casi de administrador también de su propia cuenta para eliminar. Pero los documentos no se eliminan solos. Como se pueden ver, porque ya les habían dicho que aquí está la carpeta de los compartidos, entonces todo lo que me compartan a mí de otras cuentas yo los puedo visualizar acá en mi carpeta de compartidos y aquí me van a aparecer. Si me compartieron la carpeta completa la puedo encontrar acá o si los documentos por individual los voy a ver acá. Todo eso, o sea, no necesito, si una persona me compartió y me dice, me dice, ingeniero, ya le compartí el documento y yo veo que nunca me llegó el mensaje ni un aviso, pues yo simplemente ingreso a compartido y visualizo por acá y ya le puedo confirmar. Ah, no, si la carpeta manual es usted me la compartió, si ya la tengo en mis documentos acá y aquí le puedo dar clic en este caso, son los permisos que él me ha dado que yo lo puedo compartir o copiar el vínculo para compartirla con alguien más. O quitarlo de mi lista compartida, eso, eso, yo mismo decirle, no, yo no necesito que me comparta esto, entonces ya le quito yo como sacarlo de mi listas de aquí. Listo, cuando sean más permisos, o sea, permisos totales, le van a parecer que lo puede copiar, lo puede mover, lo puede eliminar. En este caso yo no tengo un ejemplo claro porque no tengo un documento que tenga todos los permisos totales, sino simplemente como de información, como para, para trabajar también. Dentro del documento más, no lo puedo eliminar, entonces todo lo que me compartan lo puedo visualizar acá. Si lo eliminaron, va a aparecer acá, en esta carpeta que se llama papelera de reciclaje. Aquí se pueden dar cuenta del documento que yo acabé de eliminar, muestre esta fecha de eliminación, 26. Es este mismo. Vamos a actualizarla. Lo que yo les decía que es que a veces hay acciones que no se toman de una. Lo más viejo, lo más nuevo. Listo. Este fue el documento que yo se eliminé y aquí me dice la fecha, la hora y quién lo eliminó. Debe haber una falla en el sistema que me está mostrando esto en inglés, pero esto ya es una falla de proveedor. Esto por lo general tiene que estar todo en español, porque la configuración que yo le tengo a a mi office es todo en español. Listo. Entonces aquí me va a decir quién lo creó y quién lo eliminó. Esto lo ha creado y esto ha eliminado y me va a decir la ruta exacta donde estaba el documento. Aquí me dice que estaba en esta ruta. También el servidor está fallando porque no fue a las 13 horas. Listo. Entonces, está aquí me aparecer toda la información. Si yo veo un documento eliminado que se me eliminó, yo lo tengo que encontrar acá. Yo lo veo acá. La única forma que no lo encuentre acá es porque también lo eliminé de acá. Cómo se elimina? Si se da cuenta en la parte de arriba, dice en reciclaje, o sea, que es limpiar la papelera de reciclaje. Si yo le doy clic aquí de una vez, me hago coger todos estos correos y los va a eliminar totalmente. Si yo selecciono un documento, me va a cambiar y me va a decir que elimine ese que yo elegí o que lo restaure. Listo. Entonces lo puedo restaurar. Yo no puedo elegir simplemente uno, yo puedo coger varios. Yo puedo coger cualquiera y los puedo eliminar y los puedo restaurar. Cuando ya los elimino de esta carpeta, teniendo en cuenta que esta carpeta de primer nivel de reciclaje también me está ocupando un espacio en mi capacidad, en mi límite de espacio de la del OneDrive. Si yo quiero eliminar más espacio, pues lo tengo que entrar también acá y tengo que eliminarlos. Cuando lo elimino, ya no aparece acá y ya no me va a escupar espacio en mi OneDrive, pero ocurre que por error yo lo eliminé. Ese documento no era para eliminar y ahora ya lo eliminé también de acá. Yo tengo una segunda oportunidad de recuperar esos documentos aquí en la papelera de reciclaje. Yo tengo que bajar todo, todo lo que tengo aquí, toda la información que tengo aquí hasta el final. Cuando por la web, a medida que yo voy bajando, se va como cargando más de lo que tengo eliminado. Entonces tengo que bajar al final hasta que deje de cargar. En este caso ya terminó y voy a encontrar una un anuncio que dice no encuentra lo que busca. Compruebe la papelera de reciclaje de segundo nivel. Esto ya está en azul porque es un enlace. Entonces simplemente le damos ya clic ahí. Y ya voy a ir a mi papelera de reciclaje de segundo nivel, que aquí voy a encontrar información que yo eliminé ya de la papelera, pero esto tiene un límite, una fecha límite que tengo de marzo. De mayo, hace el mes 5 y estamos en el mes 8. Creo que tiene una política de 90 días para eliminarse totalmente. Esto ya no está ocupando espacio de mi tera, pero si tiene como creería que los 90 por la cantidad del mensaje de último. Para que yo los recupere, si yo no los recupero en esa fecha, el sistema los elimina totalmente y ahí sí ya no se puede recuperar nada. Igualmente aquí me va a demostrar que si deseo eliminar, vaciar mi papelera de reciclaje, porque no tengo seleccionado ninguno. Si lo doy clic acá, me desocupa esto y ahí sí no hay papelera de tercer nivel. Se elimina totalmente. O simplemente lo selecciono y le puedo dar eliminar solamente ese o lo puedo restaurar. Cuando lo restauro, no me va a aparecer en mi papelera de reciclaje de primer nivel. Me va a aparecer es en el lugar donde está originalmente el documento. Si en este caso es un informe de correo electrónico, si yo le digo restaurar, lo saca de aquí, ya no lo tengo aquí. En mi papelera, aquí ya no lo tengo, pero si voy a mi archivo, a la carpeta nueva donde yo lo creé, en ejercicios. Solicitud no. Aquí todavía no aparece, que es lo que yo les indicaba al principio. Manual informe no. Solicitud no. No aparece. Toca actualizarlo. Actualizarlo. Y aquí aparece, informe de correo electrónico. Entonces, simplemente con la sincronidad, actualizarlo para que refresque la página y tome el cambio. Entonces, esta sería la forma como podríamos recuperar un correo, un documento, lo que hayamos manejado. Listo. Entonces, ya con respecto a cargar, se puede cargar carpetas, se pueden crear nuevas carpetas o nuevos documentos. Los documentos que se pueden crear acá son formularios, blog de notas, archivos en PowerPoint, libros de Excel o documentos en Word. Estos vínculos no se manejan mucho. Listo. Entonces, pasamos a la acción de lo que es compartir. Yo puedo compartir directamente un documento a una persona que vaya a trabajar conmigo o sea interno de la organización. Le damos clic. En este caso, me aparece la acción compartir. Si yo comparto aquí esta opción, voy a compartir no los documentos, sino todo lo que está dentro de esta carpeta 2337. Simplemente lo puedo dar compartir directamente por acá o en archivo. Seleccionamos y compartimos. La función es exactamente la misma. Esta es para asegurar que es lo que está toda en la carpeta. Y esta opción es sin tener que necesitar. Si yo le doy clic acá, ya no voy a compartir toda la carpeta 233, sino voy a compartir la carpeta de ejercicios. Entonces, validar que no se haya seleccionado nada. Le damos compartir. Aquí nos van a salir varias opciones. Como se da directamente en compartir, me va a decir a quién lo voy a compartir. Pero adicional, aquí voy a me va a aparecer este icono por default, que es cualquier persona con el vínculo puede. Entonces, en esta opción, cualquier persona que tenga o la cuenta de correo que yo le envíe puede abrir el documento o la carpeta en este caso. Con las restricciones que le hayamos dado. Como le damos clic. Otra vez vamos a hacer ejercicio. Compartir. Le damos clic. Donde está el símbolo verde. Le damos clic ahí. Y aquí se nos va a desplegar estas opciones de como. Como de permisos. Si yo le doy clic. Si no le doy clic. En este caso lo dejo así. Permite la edición. O sea, no le estoy dando permisos de edición. O sea, simplemente le voy a compartir la carpeta. Y la otra persona puede ingresar y ver los documentos. Todos los documentos que se que estén. O que se vayan a agregar a futuro. Entonces, todo lo que se haga en esa carpeta. La otra persona lo va a poder visualizar. Si yo le doy clic aquí en esto. Le voy a permitir que además de visualizarlo. Y consultarlo. También le haga cambios. Si hay documentos. Como en este caso Word. O un Excel. O eso. También va a poder ingresar a esos documentos. Y lo puede cambiar. Le puede hacer actualizaciones. Modificar datos. O que sea. Igualmente. Se sugiere. Para este tipo de carpetas. Para cuentas externas. No permitirle edición. O sea, compartir la carpeta completa. No le permite la edición. Para que le deje los documentos. Tal cual. Como están. O solamente el propietario. Puede hacerle los cambios. De resto nadie más. También se le puede establecer una fecha. En este caso. Yo le digo no. Yo le voy a dar una semana. Para que consulten los documentos. Y después de esta semana. O sea, ya el. El miércoles 2 de septiembre. Ya para el. En jueves 3 de septiembre. Ya él podrá tener el enlace. Podrá intentar hacer. Pero no va a poder. Porque ya se venció el plazo. Para revisarlo. Entonces como para ponerle unos límites. A los documentos. Y a la información que se está compartiendo. No dejar tampoco todo ahí. A que se manipule. Y puedan hacer unas copias indebidas. Esto. Y aquí. Se establece una contraseña. Esto es como por seguridad. Yo a la persona. Que le voy a enviar el documento. Le puedo decir. Coloco una contraseña. Aquí abajo me está diciendo. El nivel de la contraseña. Si es buena. Entonces aquí la voy creando. Y esta contraseña. Que yo vaya a crear acá. Se la tengo que compartir. A la persona. Que vaya a visualizar el documento. En este caso le digo ya aplicar. Teniendo en cuenta que el chulito aquí. Está en este cualquier persona. Le digo aplicar. Y me devuelve nuevamente a la anterior. Le doy clic. Y aquí me va a decir. Bueno ahora sí. Coloque la cuenta de correo. Con la cual usted desea. Compartirlo. Yo entonces digo. Esta es una cuenta. Externa. Entonces ahí su persona. Le comparto. Y le digo enviar. Al momento de darle enviar. A la otra persona. Le va a llegar un correo. Informativo. Diciéndole. En este caso. Wilson Andrés Bernal Tihuac. Le ha compartido un documento. Y le envía. Y le hay como un enlace. Donde le da clic. Y ingresa por. Por un navegador. Y ya. No va a poder ver. Lo que es la carpeta completa. En este caso. Es como por enviar. Poder compartir directamente. La otra forma similar. Es la de copiar vínculo. Yo le copio el vínculo acá. Aquí ya me dice. Que este es el vínculo. Con el que puede ingresar. Y. Lo único que podría hacer. La adicional. Es como. Verle las. Los permisos. Le doy clic aquí. Yo ya veo. Aquí que le puedo permitir. Edición. Lo mismo. Las mismas funcionalidades. Lo único que mal. Lo único que. Sucede. Es que no me va a decir. Enviar. Sino. Copio el vínculo. Y ya con el. El vínculo copiado. Se lo envió a la otra persona. Por un correo. Por un mensaje. WhatsApp. Por cualquier otro medio. Y la otra persona. Con ese vínculo. Ya ingresa. Al documento. Y ya. Puede acer. A toda la información. Si el. Si la persona. Vamos a hacer. Una cosita. Que esto está. Si la otra persona. Está. Ok. Ahora sí. Agregamos otro documento. Agregamos otro documento. Aquí. Otro archivo. Documentos. Aquí. Listo. Abrir. Listo. Esperemos que cargue. Está. Pasando un momento. Listo. Desde aquí. Ya cargué mi nuevo documento. La otra persona. Simplemente. Actualiza aquí. Refresca. Y ya puede ver. Que ya se agregó. El otro documento. ¿Por qué? Porque lo que se compartió. Fue la carpeta completa. Todo lo que se haga. En esa carpeta. Se puede. Se lo puede ver. A las personas. Que lo haya compartido. Cuando ingresan. Por ejemplo. A este documento. Word. Desde un principio. Le dije. Que no podía editarlo. Entonces. La única persona. Esta persona. Lo que puede hacer. Es ver el documento. No lo puede hacer. Ningún cambio. Porque no le aparece. Como la barra de tareas. Para la. La barra de. De comandos. Para hacerle ediciones. Pero si lo puede descargar. Teniendo en cuenta. Que. Esto fue compartido. Por medio de una carpeta. Que se diferencia. Lo de. Compartir. Ya una carpeta. A un documento. En específico. Que el documento. Si le puedo impedir. Que me descargue. El documento. En este caso. El documento. Word. Cuando yo. Si el Word. Cuando. Lo comparto. Pues no lo puede editar. Pero si lo puede descargar. Y él. En su equipo. Le puede hacer cualquier cambio. Y lo puede compartir. Ya a otras. A otros. A otras fuentes. Entonces. Un recomendaciones. Si la carpeta. Va a tener. Contenidos. Editables. Como lo que es un Word. O un Excel. No se comparta. Directamente. La carpeta. Si no se comparta. Solamente. El. El archivo. Uno a uno. Igualmente. Le damos compartir. Las mismas opciones. Aquí le damos clic. En cualquier persona. Y si nos damos cuenta. Ya nos aparece. Una opción más. Que es. Bloquear la descarga. Yo al momento. De bloquear. Esta descarga. La persona. No puede. Descargar. Este tipo de documentos. Ni lo puede editar. Ni lo puede descargar. Igualmente. Le puede establecer. Una fecha. Le puede establecer. Una contraseña. Y la habilito. La descarga. Función. Exactamente. Igual. Como compartir. Un archivo. O copiar. Un vínculo. Vamos copiar. El vínculo. Le damos aquí. Y aquí. Ya nos aparece. Entonces. En este caso. Le vamos a aplicar. Cuando copio. El vínculo. No me pide la cuenta. Sino simplemente. Le voy a aplicar. Y me copia el vínculo. Las dos formas. Son muy valideras. Para. Para realizarlo. Entonces. Yo puedo copiar el vínculo. Nos vamos ya. A lo que es el documento. Lo cerramos acá. Lo cerramos acá. Aquí. Pegamos el vínculo. Que le llegó a la otra persona. Este vínculo. Es solamente. El documento Word. Y lo va. No lo va a mostrar. Ninguna carpeta. Sino directamente. El documento. Yo no le habilite esto. Ah. Por lo que. Cerremos aquí. Cerremos todo otra vez. Para que refresque. Listo. Vamos a. Listo. Entonces. Ya en este caso. No puedo editar el documento. Y adicional. Ya no me aparece. La opción de descargar el documento. Si nos damos cuenta. Ya aquí ya no tiene. Para descargar documento. Esto es muy. Muy. Muy funcional. Al momento. De compartir. Este tipo de documentos. De Word. Excel. O PowerPoint. Que se pueden editar. Simplemente. Lo envío. Y lo puede consultar. Lo puede visualizar. Lo puede. Analizar. Y ya. Y ahí está. Y le puedo determinar. Un tiempo límite. Para que lo visualice. Entonces. Es recomendable. Estos documentos. Editales. Mandarlo siempre. Para que no lo puedan descargar. Ya cuando es. Una carpeta llena. De informes. De oficios. Así. Con documentos PDF. Que ya necesitan. Que los abogados. O las personas externas. Que consultan los procesos. Descarguen. Y tengan su evidencia. Y ahí sí. Se les puede. Habilitar directamente. A la carpeta. O el documento. Uno. Uno. Igual. Entonces. Esto con respecto a compartir. Como primera fase. Vimos lo que es compartir. El documento. A personas externas. Pero igualmente. Yo puedo compartir. Documentos. No solo a los externos. Yo también. A determinadas personas. O dentro de la rama judicial. Estas tres funciones. Solo aplican. Para las cuentas institucionales. Entonces. Cuando yo comparto un documento. A una persona. Le doy aquí. Y ya me. Ya me evita. Ya. Ya me quita varias opciones. De configuración. Y aquí. En este caso. Personas determinadas. Lo único que me la deben pedir. Es. Evitar. O que me ayude a editarlo. Igualmente. Aquí. Personas que tienen acceso. Le da control total. Al documento. Si se comparte por este lado. Es control total. Y cuando se comparte aquí. Lo mismo. La edición. Tanto en carpeta completa. Como en lo que es en documento. Uno a uno. Igualmente. Si le doy clic aquí. La edición. Y en este caso. Si me le puede bloquear la descarga. Igualmente aquí. Y aquí lo mismo. Bloquear descarga. Pero los permisos. Son exactamente lo mismo. Y solo para la rama judicial. Estas tres opciones. La azul. El rojo. Y el negro. Son. Dentro de la institución. El verde es para compartirlo. A entidades externas. Listo. Entonces. También que podemos hacer más. Que podemos. Trabajar aquí. Es quitar. El permiso. Ya cuando. Como yo. Yo le doy un permiso general. Digamos esta carpeta. Vamos a otra vez. Esta carpeta. Y tiene un permiso. Aquí. Me dice que está privado. Como les indicaba. Actualizar el. El OneDrive. Para que ya me muestre. El valor real. Aquí ya dice que está compartido. Entonces. Yo le doy clic en este. Símbolo de compartido. Yo le puedo dar clic aquí. Y me va a decir. Que yo lo tengo compartido. Por medio de un enlace. Entonces. Yo le doy clic en los tres puntos. Que se aparece aquí. En copiar. Al frente. Aparecen tres puntos. Le doy clic. Y me aparece aquí. Entonces. Simplemente. Con darle. Clic en esta X. Donde dice. Quitar vínculo. Automáticamente. Quito. Todos los permisos. A la carpeta. Para compartirlo. Entonces. Aquí me aparece. Que está privado. Ya tocas. Sin actualizarlo. Y ya me aparece. Que está privado. Yo cuando ingreso. Ya los documentos. Aparecen todos privados. Pero. Este. Me aparece compartido. ¿Por qué? Porque este documento. Además de compartirlo. Con la carpeta principal. También lo compartí. Por otro enlace. Aparte. Para permitirle la descarga. Entonces. Para quitarle el permiso. Simplemente lo mismo. Entonces. Aquí ya me dice. Que está compartido. Por dos metros. Entonces. Le doy clic aquí. Y lo elimino. Eliminar vínculo. Y en la otra opción. También aquí. Y aquí. Y eliminar vínculo. Entonces. Aquí ya. Elimina cualquier vínculo. Que cualquier persona tenga. Si ya en este caso. Yo ingreso. Un ejercicio. Ya tengo. En la memoria. De mi. PC. Ya ingreso. Este mensaje. Le va a aparecer. Este vínculo. Se ha quitado. Aparece. Cuando uno lo quita manualmente. O. Cuando. Se cumplió la fecha límite. De compartido. Ya al día siguiente. Le va a aparecer. Este vínculo. Y no va a poder acceder. A la información. Que también podemos hacer. Ya vamos a quitar los vínculos. Ya vimos. La papelera. La ciclaje. Que podemos visualizar. Como por último. Opciones. Es trabajo en equipo. El equipo. El trabajo en equipo. Es. Que. La. Anteriormente. Cuando se utilizaba. Una. Una carpeta compartida. La carpeta. Estaba en un equipo. En un equipo físicamente. Y. Los demás. Integrantes. Se compartía con los demás equipos. E ingresaban a la carpeta. Pero si querían cambiar un documento. Solo lo podían hacer una persona. Si otro. Otro compañero. Quería cambiarla. El contenido. El contenido. No se podía. Debido. Porque estaba ocupado. Toca decirle a compañero. Cerra el documento. Que va a hacerle cambios. Lo cerraba. Hacía el cambio. Lo cerraba. Y otra vez vuelve. Y abre el documento. Entonces. Comenzaba a ver un conflicto. Porque uno a veces no sabía. Si hay cinco personas. Uno no sabe cuál de todos. Lo tiene abierto. O genera error. O. O a veces ni les ni funciona. Y comienza a guardar copias. Y no se está alimentando. El documento original. En este sistema de trabajo colaborativo. En OneDrive. Es muy práctico. Porque yo lo puedo compartir. A todos mis compañeros. Directamente aquí. Compartir. Igual también por Bingo. Vamos a compartirlo. Bueno. En este caso voy a hacer un ejercicio. Así como para cualquier persona. Como para visualizarlo. Pero lo pueden compartir acá. Le voy a decir. Que. Puede editar. Si nos damos cuenta. Al permitir edición. Me deshabilita. El bloquear la descarga. Entonces ahí. Si lo deshabilito. Lo puedo descargar. Pero si lo habilito. Automáticamente. Deshabilita la descarga. Entonces teniendo en cuenta eso. Modo revisión. O sea. Esta. Abrir. Solo abrir el modo revisión. Es para que la otra persona. Lo pueda abrir. Y pueda. Como interactuar. Pero no le pueda hacer cambio. Entonces. Si vamos a trabajar en colaboración. Es mejor dejarlo deshabilitado. Igual contraseña. Establecer. Esto no es necesario. Si vamos a trabajar. Dentro de un grupo de trabajo. Y le damos. Aplicar. Vamos a compartirlo. Con la cuenta de correo. La cuenta. En este caso. Y vamos a enviar. Vamos a darle copiar vínculo. Para que no me llegue un correo allá. Entonces aquí. Lo mismo. Ya. Ya hay copia un vínculo. Y le digo copiar. Cuando la otra persona. Logre ingresar al documento. Listo. Ya como puede editar. Me va a aparecer. Todas las funcionalidades. De la parte superior. Yo aquí. Ya le puedo realizar. Cambios. Ya me lo permite. Porque me dio permisos de edición. Vamos a hacer. Una cosita aquí. Voy a compartir. Voy a abrir mi pantalla. Listo. Acá. Espera un segundito. Listo. Listo. Entonces yo voy a ingresar también. Al documento. Al mismo tiempo. Entonces. Esto lo que me permite. Esta no es la carpeta. En el red. Listo. Y el otro documento es este. Listo. El que está trabajando a mi costado izquierdo. Que está en la parte superior. Como blanca. Esa es mi cuenta de correo institucional. De la rama judicial. Yo aquí le puedo. Estamos aquí. Entonces aquí me puedo ubicar. Aquí puede ver que está mi logo. Y aquí me da un icono. De una persona. Que está en colaborador invitado. Entonces aquí. Como es una cuenta externa. Me va a aparecer como colaborador invitado. Si es un compañero. O una cuenta interna. Me va a aparecer el nombre. A mostrar de la cuenta. Igualmente. Si ya como colaborador invitado. Como en el lado derecho. Aquí me va a aparecer. La cuenta de correo. El nombre. El nombre a mostrar de la cuenta de correo. Si yo le realizo cualquier cambio. Quien sea como colaborador. O como propietario. En la otra persona. Puede visualizar lo que yo estoy realizando. Si se dan cuenta. A mi costado. Lo que hago un lado. Al otro lado. Se va viendo como un. Como una imagen. Lo que esa persona. Está trabajando en ese campo. Listo. Aquí puede crear más. Desde aquí en archivo. Al archivo. Sino en inicio. Aquí en esta opción. Insertar. En insertar. Yo puedo agregar más. Cosas más. Tablas. Puedo agregar varias cositas. Lo que pasa es que. Como así está la pantalla. Divida. Vamos a. Hacerla. Listo. Vamos a. A verla. De esta manera. Para que se pueda visualizar. Bien las. Los comandos. El menú. Superior. Entonces aquí puede estar. Trabajando normalmente. En la parte de arriba. Aquí. Le podemos. Archivo no. Insertar. Y aquí le puedo dar. Salto de página. Entonces. Salto de página. ¿Qué hace? Que. Me lo divide aquí. Esta es la hoja 1. Y esta es la información. De la hoja 2. Todo esto. Lo podemos visualizar. Listo. Entonces. Esto se puede hacer. En colaboración. En colaboración. Aquí está. Te hablamos de este. Listo. Y todo lo que se visualice. Esto sirve. Una. Un límite. De. De. Hasta 250 personas. Creo que son. 250 personas. El límite total. De personas. Al mismo tiempo. Trabajando. En el mismo documento. Toda esta información. Cerramos estos. Cerramos esto. Todos estos cambios. Se pueden visualizar. Aquí. En este campo. Donde dice. Modificado. Aquí me va a mostrar. El colaborador invitado. O Wilson Bernal. Fue el último. Que le hizo el cambio. Igualmente. Yo puedo ver. Eh. Quien. Un historial. De los cambios. Que se han realizado. Dándole clic. En los tres puntos. Y me bajo. Aquí. Donde dice. Historial de versiones. Entonces. En el historial de versiones. Yo puedo ver. Los cambios. Las versiones. Que tiene el documento. Y. Quien le hizo. El último cambio. Esto se lo podemos. Lastrear. Y podemos visualizar. Igualmente. Cuando se elimina. La eliminación. También podemos ver. Quien de todos. Fue el que lo eliminó. Cuando tiene más que todo. Permisos. Globales. Eh. Hay una forma. Ya de sincronizar. El equipo. Como para finalizar. Y. Dar. Terminado rápido. Aquí. En parte. De sincronización. Cancelar. Y si hay una versión. Aquí se da versión más reciente. OneDrive. Se descarga esa versión. Y se instala. Cuando se instale. Ya hay una. Una opción. De que se nos descargue. El OneDrive. Para manejarlo. Desde nuestro escritorio. Todo lo que. Realicemos acá. En nuestra web. O en el escritorio. Se va a visualizar acá. En este campo. La carpeta. Y se va a ver aquí. La misma información. Esta. Cargar información. Es lo más sencillo. Que puede. A ver. Ya que es. Abrir una nueva carpeta. Simplemente. No importa. La cantidad de documentos. Que tenga. Vamos a abrir una. Carpeta por aquí. Vamos a abrirla. Directamente de acá. Digamos. Esta información. La tengo aquí. En mi equipo. Entonces. Simplemente. Le digo. Esta cuenta. Esta carpeta. La copo. Y la pego acá. Y aquí ya procede. A sincronizarme. La carpeta. En este lado. Me va a mostrar. La sincronización. El tiempo. Y ya. Y aquí. Si no hay. O sea. Existe un límite. Pero el límite. Ya es como. De dos mil documentos. Al tiempo. Lo que sí puede afectar. Es la lentitud. De funcionamiento. Del documento. Del equipo. Ya una vez. Ya. Descargado. Entonces. Aquí en este lado. Se puede visualizar. Que se está cargando. Y que en qué tiempo. Precesando cambios. Y aquí va comenzando. A cargar. Todos los documentos. Una vez. Ya haya cargado. La carpeta. Se puede visualizar. Aquí. En nuestro. OneDrive de escritorio. Sincronicemos. Actualicemos. Listo. Y aquí ya está. La carpeta. Y los documentos. Que se cargaran. Tal cual. Entonces. Queda más fácil. Manejarlo por este lado. La configuración. Lo mismo. Descargarlo. Y solo colocarle. Usuario y contraseño. Vamos a dejarle compartir un momentico esto. Vamos a mostrar. Lo que es solamente. Listo. Ya validamos lo que es nuestro OneDrive. Esas son las funcionalidades más. Las básicas. Si el funcionamiento igual. Sea cualquier protocolo. Que sea realizado. El cargue. Está exactamente el mismo. Listo. Entonces. Como para finalizar. Concluiremos. Que uno. La herramienta de OneDrive. Contiene un espacio personal. De una terabyte. Por cada cuenta. Y nos da la posibilidad. De compartir nuestra información. Con otras cuentas de correo. Ya sean internas o externas. La compartimos. Y le ponemos ya nuestros. Nuestros límites. O nuestros. Nuestras condiciones. También. Como segundo punto de conclusión. Podemos trabajar de manera colaborativa. Con documentos cargados. En nuestro OneDrive. Al mismo tiempo. Sin la necesidad. De estar cerrando el documento. Para que alguien más lo. Modifique. Y permite. Hasta. 250 intervinientes. Al mismo tiempo. Eso no afecta a nada. Y se pueden ver trabajando. Todos al mismo tiempo. Y como tercera conclusión. Podemos quitar. Los permisos compartidos. De cualquier documento. Carpeta. En el momento que lo deseemos. O estableciendo una fecha. Límite de vigencia. Del enlace compartido. Ok. Agradezco a todos los asistentes. Por el tiempo que han tenido. Para escucharme. Paso el uso de la palabra. A la doctora. María Lucero. No va a Moreno. Para lo concerniente. A las preguntas. Realizadas por el chat. De participación. Muchas gracias. Ingeniero Bernal. Por su participación. Por su clara. Didáctica. Y muy técnica. Explicación. Vamos al espacio. De las preguntas. Que nos han hecho. A través del chat. Y la primera de ellas es. ¿Cuál es el procedimiento. Que se debe realizar. Para bloquear. La descarga. De un documento. Compartido. Bueno. Para. Ya como habíamos. Especificado. Para. Bloquear la descarga. Tiene que hacerse. Antes de compartir. El enlace. Si se hace después. Lo que toca es. Quitar el permiso. Eliminar el enlace. Y volverlo a compartir. Si es. Directamente. Un documento. Si ya es una carpeta. En la carpeta. No se puede. Bloquear la descarga. Esa ya. Ya está. Activada. Siguiente pregunta. Ingeniero. Bernal. Siempre se debe enviar. El enlace. O. Con la relación. De correos. Y la. Habilitación. De edición. Es suficiente. Bueno. Pues no es necesario. Siempre enviar el enlace. El enlace. Se hace. Es cuando. Tiene un documento. Muy pesado. Y necesita una contestación. A un correo. Y los documentos. Exceden el tamaño. Límite. De envío. De correo. El enlace. Se copia. Y se pega. Como un contenido. Pero igualmente. Si es. Hacia las cuentas. Institucionales. Lo puede. La otra persona. Lo puede ubicar. En la carpeta. De. De lo compartido. Conmigo. Y lo puede. Enviar. Eso sí. También toca. Como informar. A la otra persona. Que se le compartió. Como para que revise. Pero no. Necesariamente. Tiene que enviarse. El enlace. Muy bien. Ingeniero. Y la última pregunta. En qué lugar. Es mejor. Crear las carpetas. De expedientes. Digitales. O cualquier carpeta. En general. En OneDrive. O en Teams. Para el tema de expedientes digitales. Se recomienda lo que es OneDrive. ¿Por qué? Porque OneDrive permite compartir a. A entidades externas. Si ya lo hacen por Teams o por SharePoint. SharePoint y Teams están como limitados. A solo cuentas institucionales. Entonces no. Si lo tiene cargado en SharePoint o en Teams. No les va a. Pueden compartir en enlace. Pero la otra persona no puede acceder al documento. Porque no. No está habilitado esa. Esa función en esas herramientas. Entonces se recomienda para expedientes digitales. En OneDrive. Muy bien. Nuestro agradecimiento especial al ingeniero Wilson Bernal. Tihuac. Por explicarnos de forma técnica. De forma didáctica y sencilla. Las funciones y proceso del uso de las herramientas OneDrive. Que hoy permiten a los empleados. De la rama judicial. Y en conjunto a todos los demás. Programas informáticos. Hacer más eficientes. Más eficaces en sus funciones. Pues no podemos olvidar que la justicia digital. Es una realidad. Y que reclama nuestra sociedad. Más en la cuarta revolución. Que es precisamente la revolución de la información. De las tecnologías. Muchas gracias también a todos los servidores. Empleados judiciales. Y distintos actores del sector justicia. Que se han conectado a esta conferencia. De igual manera al grupo de nuestra escuela judicial. Quiero informarles que una vez sea editada esta grabación. La subiremos al portal del YouTube institucional. Para que pueda ser consultada por todos. Asimismo pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. En donde podrán encontrar información. Sobre todas nuestras videoconferencias. Además de otras noticias de interés. Y para terminar. A propósito del tema de hoy. Nos despedimos con la frase del filósofo y escritur Karl Popper. Que dice. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento. Sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Una feliz tarde para todas y para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.